En Cali, diariamente se benefician 48,432 personas en situación de vulnerabilidad alimentaria en 440 comedores comunitarios atendidos por una red de 1,200 gestoras y gestores. De esta forma, la administración del médico Jorge Iván Ospina y la arquidiócesis de Cali muestran con hechos concretos que van por el buen camino en su lucha contra el hambre. Guardianes, somos todos. Cali, unida por la vida.